Y todos con las manitas arriba desde allá desde sus pantallas No se va, no se va, no se va, no se va, algo en ti querer volver Y algo en mí te va a encontrar tu recuerdo No se va, no se va, no se va, quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón olvida, amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va, quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón olvida, amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Saludos, saludos a toda la familia Sáenz, a la familia González Y a las familias de mis compañeros A la familia Valderas ¡Huepa! Mirar tus ojos en el aire, mirar tus besos en el aire Es demasiado para demostrarte de que si te vas Te seguir aunque suene loco, desde este camas a San Pablo Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver, y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón olvida, amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón olvida, amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Y vamos a bailar Y el saludo va Para Leonardo Terrones Montesinos A San Unión Americana Oiga, 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 oiga Otra vez, que mi corazón olvida, sí, no se va, no se va Tienedecco, oiga, 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 bar